Bueno, continuemos. Vale, esto nos desbloquea ya el siguiente tier de militar. Como dijimos, lo queremos priorizar, así que primero lo que nos dé armamento, que nos interese, que va a ser... El que va de antimisiles... Vuelta... 9 y vale... Vale, vamos a pillar a este, que sirve para defender también. Este... Este... Vale, según saquemos esto, empezaremos a sacar naves, luego pillaremos esta tecnología para aumentar el límite de flota, para hacer una flota más grande, y luego ya seguimos con el resto de cosas que estábamos investigando. Conocer a la población Horacio... Llegamos cosillas... Nos aumenta el límite de ejército... Llegamos a 700... Muy bien... Temas de mercado... Eh... Vosotros, ¿cómo estáis? Subiendo... Vale... Y vosotros... Subiendo también. Vale... Y estos... Piratas... Piratas segurosos... Tsss... Vale... Eh... Creo que por aquí me estiré poco... Vale... Aquí caben tres naves más... Vale... Vamos a esperar un poco más... Va... Ah... Tienen muy poca potencia... Pues vamos a interceptarlos... Se llega... Y estos se quedaban... Ah... Seis igual que los de arriba... Llegaron... Vamos a... Matarlos... Por... Sacar experiencia sin más... Debería ser paliza... Así que no hace falta darlo... Estrategia a seguir... Supongo que esta... Aunque la de sacar algo de polvo extra... Podría ser interesante... Perdemos eficiencia... Pero ganamos polvo... Ah... Venga... Vale... Nice... Y este llega aquí... Ok... Menos uno... Por población... Y nos da dust... Por la anomalía... Este está hecho mierda... Este nos baja mucho la... Felicidad... Ah... Mira... Y este es muy bajo... 8344... Y este era... 665... 17 en total... Y este... Bastante más... Nos vamos aquí... Seguid... Sacré... Six... Yeah... Y este... Entisolso... Nuevantjes... Para... Asos de que viven... Ser mayor... Creo que es para competir entre colonias del mismo sistema, antes de que se formen del todo. Y este me reduce de 24 a 12, correcto, que en realidad como se acaba los 10 turnos acabarán siendo unos 14 turnos. ¿Y esto es para saquear al rival? Vale, pues ya se que no hay idea. No. Así sí. Eso está, eso está. Estamos investigando lo de las naves, vale. Tú ya puedes dejar hacer esto. Llegamos a 10 de hora, por lo tanto los ecologistas ahora tienen más apoyo de los civiles. Correcto. A estos les caigo mejor aún. Vale. 3 por 3 es 9, nos quedaríamos en 60. No llega para misión todavía. Y este en 3 turnos nos da misión. Vale. Más Horatio. Y colonizamos un ser práctico. Cálido y templar. Vale. Pues vais a ir la mayoría para aquí, porque si es cálido me producís más felicidad. Vale. Eh, tú estás con esto. Vale, más amemas. Los amebas daban felicidad sin más, ¿no? Ah, no, comida. Vale, van a crecer los vale y los siguientes van a ser los Haloshan. Especialistas en sacar comida de planetas estérilas. Vale. Ok. Ah, no hicimos. Ahí. Vamos a ver. Sería... El armador. Espera. Vamos a ver. ¿Cuáles fueron? Sí. La marcha. Es hasta. La esa marcha. No desprotecto las de coordinación y después no las de transporte. Contrata el fuego con la proteja para eliminarlas con rapididad. Las armas infligen más daño. Muy bien. Antes de actualizarte. Vamos a poner un módulo de Hiperiaun. Para moverte a más y esquivar. En armamento. No se puede. No se puede. No se puede. Ponterías. Hemos investigado. El antimisiles. Misiles hasta en teoría. Sí. Hay, hay. Más potencia y además nos sirve también para defender. los hogares. Y luego defensivamente. Como si que no tenemos ni idea. Ah, me pongo. Uy, daño de proyectorias. los cano a lo mejor defensa es un buen ataque bueno, podría llevar destos y meter también en el grupo alguno de los de aguantar que este va a ir con el módulo de movimiento extra para la flota vale, tiene un módulo que vale para todo uno que solo vale para apoyo y luego los de defensa apoyo entonces velocidad de flota velocidad propia para no quedarse atrás y luego va a llevar defensas y defensas un poco equilibradas no pega nada pero es todo de aguantar y la velocidad de la flota bien me gusta me gusta sí, va a quedar así vale, entonces como ya tenemos a este que es de ataque vamos a hacer una más de ataque y dos de defensa uno más de defensa y dos de defensa primero la defensa luego el cual los de defensa y nos van a lograr y... uff sí, va a empezar necesito controlar más y esto es kendall Esto es una caja. Vale. Eh, misión de los Haloseo. Vale. Voy a explorar ruinas hasta que encuentres Isk-Ball. Buah. Eso va a llevar su tiempo. Aquí no hay. Forma de vida atmosférica. Forma de vida. Subterránea. Verde. Forma de vida. Aquí mi propio sistema. No tengo ya. Vengatria. Subterránea. Dors. Subterránea. Señal. Forma de vida. Subterránea. Subterránea. Omdor. Suena como Odor. Atmosférica. Señal. Subterránea. Odor. Subterránea. Atmosférica. Buscar un agujero con pajar. Ruinas. Bueno, pues ya tenemos algo que hacer mientras esperamos a producirla. Va. Y aún así vamos a buscar en el rastro. Aquí tenemos atmosférica. Aquí tenemos. Otra de ruinas. Bien. Aquí. Otra de ruinas. Otra de ruinas. Vale, vale, vale. Pinta bien. Aquí dime que no hay. No. 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 Ni tampoco. Eso. Empire. where. Y luego aquí. Bueno, este grupo. Tenemos. Armófrica. Subterránea. Armófrica. Señal. Bueno. Subterránea, forma de vida, subterránea, 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 subterránea. Bueno. Y los sistemas únicos que tenía por YouTube son solo este y ya se piensa que eran más. Y este que tiene de especial, da bastante, 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 ¿por qué cojanos no he cuidado eso todavía? Señoras y señores, vamos a hacer un embellecedor. Vale, más lazas todavía. Los botianinos han ganado en aso, vale. Vale, se ha pintado bien. Tomamos en puntos, ganando cada vez más a los botianos, bien. Bien, bien, bien. Y la raza nueva es esta. No. Ah, sí. Me vinieron calgueros, que son de otro grupo. Vale. Entonces, esto va con calma, esto hay que elogiarles, son 30 más se quedarían en 90, bien. Ah, mira. Aquí estaba el otro uno. Yo también tengo la auténtica borrada. Ahí es. No lo llevan Гужar O awful del camino. OK, va bien. Aquí está, ahí está. Ahí está va. Tenemos un poco más paraleles, eso hay que revisarlo, y esto está cerca, vale. Mejorar esto no eran buenas ideas, y me da mejoras de ajar, y si no puedo irme directamente a estos, que son buena idea, bueno, por paso, a ver. Al momento decíamos que no íbamos a pillar, esto nos lo han ganado, así que estaría bien en desbloquear el siguiente para ver cuál es este. Este todavía no lo han ganado y vamos a ganar nosotros, este deberíamos ganar nosotros, este deberíamos pillarlo bien después de pillar a este. Vale, sacamos por aquí y luego desbloqueamos este de aquí. Vosotros que no crecéis más. Vosotros que no crecéis más. Vosotros no voy a invertir más, así que. Vosotros que no lo han ganado. Vosotros que no lo han ganado. Vale, mira ya va a sacar con esto. Vosotros que no lo han ganado. Y... Poris no sé cómo pretenden que lo saque. Si todavía no es siquiera una colonia. Bueno. Solo pierdo influencia, no lo sé, no pasa. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale! Vale, el mío es fácil, es este. Vosotros en estéril, no tenemos dos, lo vais a pasar ahí. Estuvo en felicidad, eso ya está activo, esto también está activo, vale, pa 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 pa. Y este es frío sin más. Vale, pues acá te lo sé. Ya que solo hay, ahora está. 100% devote, euforia, euforia y este no, porque tal. Vale, entonces yo creo que la de secreto de juguetes igual ya nos sobra. Le quitamos 20 a esto, quedaría. 68, 80, 95, sí, llegamos igual a 100. Y este otro, casi igual. Pues sí, drogar light y... Más crecimiento, más producción por anomalías... Este es caro, pero este creo que nos lo podemos permitir. Depende de las anomalías, vamos a ver. Aquí tenemos una. Aquí tenemos este cuando coloniza este sistema. Aquí las tenemos que investigar todavía, pero hay dos que podrían ser anomalías. Y aquí el único este tiene... No, es asterónico. Tiene también una anomalía. Uff, qué decisión. Estamos ganando 11 por turno. Y si meto este, me cuesta 17. Pasaríamos a perder. Nada, nada, nos quedamos como estamos. Así, sin leyes ni ostras. ¿Cómo nos queda la felicidad? 96, me vale que tengo el bon igual. Este sigue en euforia. Bien. Pues va a quedar así. Que así de paso tengo más industria. Que me viene bien para la otra misión de generar más industria en los dos sistemas. ¿Qué era? Vale. Estos están reparados casi del top, top. Vale. Vale, el embellezador este. Y va a ir a pillar este sistema. Vale. 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 Pogérate del sistema Serte. Y aumenta su tasa de felicidad a 70. Para desbloquear un erroo. Y Serte me aparece al lado. Ajá. No tengo naves para conquistar todavía. ¡Gracias! Debería hacer una nave para que los conquistara. Pero no me pelle ningún molde para meter gente. Bueno, ya veremos cómo va. Nueva relación. Amistosis. Eso es que nos pueden dar misión. Vale, más de explorar. Las naves van en ello. ¿A todo esto? Claro, el tamaño de flota me ha aumentado. Entonces. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Bueno. Segunda selección. Sí. Subió muchos militaristas. Esto de hacer tantas naves de guerra no es bueno. Debería empezar a pensar en hacer cosas que dispusen a los ecologistas. Estos, tres, tres. Estos, tres, tres... Tienes que encontraron cuatro sistemas solares como mínimo en la misma constelación. Esa. Yo no la recuerdo. Ah, era esta. La desbloqueé y no me di cuenta. Vale. Eso quiere decir también que tengo ya el desarrollo básico. Joder. Tengo que centrarme un poco más. Eh... Vale. Vale, vale, vale. Pues... Tal y como están estas cosas, igual debería sacarme de aquí. Pero ya puse esto. Hmm. Vale. Este. Este. Y el... Voy a ir antes que el otro. Vale. Tienes 지�もう. Y una más que va a ser.... Vale. ¡Ya mismo! Oh, es verdad. Especializaciones. Que son gratis y es una pena no podernos. Aquí hay más de la mesa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. 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 No jodas, deben de acabar de sacar la segunda arca. Puta. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Esto lo hemos sacado nosotros, estamos investigando para desbloquear este. Este aún lo puedo sacar, este lo estoy sacando y este debería sacarlo. ¿A qué nivel tengo al tío de la flor? Nivel 6. Uf, aún me falta. Ay. 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 Gracias. Gracias. Oh, ya que ya pierda. Y este. Vale. Procedamos. Ruinas. Y esto no. Eh, estos si son ruinas. Nivel 3. Quedan dos. Y esto requiere. Nivel 3. Vale. Ahora desplamear. Un poco más. Ahí está. Un poco más. Ahí está. Un poco más. No? No. Un poco más. Vale, che-che. Y vosotros... Ahora podéis hacerlo. A ver esas ruinas. Ahí está Ah, ya está en una de las ruinas que buscaba Que aguanto Pero bueno Ahora tengo este bonito susto para mí Es fértil, pues lo quedarás, eh Como estos quedáis Vale Pues 18 16 18 Menos 8 Y menos 3 Me va a tocar Y no Ok Una facción más Y además una facción más que podría ser La ruida Aunque el bueno es bastante mierda La mayoría dan 3 y ese me da 1 De momento no soy una fe Seguimos buscando ruinas Esta nos ruina Esta nos ruina Y aquí en este sistema Un poco de Hay ruinas Y cuál es lo que se lo dio de este Vale Pues seguimos en la ruina Genial Vale A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir hasta Es que después desde ahí No sé a dónde Vamos a esperar un poco más A ver si las ondas descubren algo Porque Pasarme aquí turnos Yendo ahí para nada Si no lo que puedo hacer es Estos Mandarlos ya que Para la misión Vale Vale Lo hace por mucho Y además, sigo con el problema de que estoy investigando cosas que les molan a los militares. Esto es industrialistas, batistas, industrialistas, ecologistas, 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 ecologistas. Tengo que pillar más por la rama de abajo para seguir siendo ecologistas. Aquí estoy repuntando ecologistas gracias a eso. No tengo tantas manías como para eso. No tengo tantas manías. No tengo tantas manías. No tengo tantas manías. Casi parece una estrellada artificial, que no lo es. ¡Hombre, qué bien, piratas! Pues a ver si no me jodan esta nada. Vale, aquí me dice que sí, por favor. Pero más uno... No me convence. Escapa, 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 escapa. Bien. Bueno, podría tirar hacia allá ahora. Venga, vamos a ver eso. De aquí a ahí, de arriba. Y que sea lo que Dios quiera. Aquí teníamos nueve. No. Tenemos nueve. Vale. De ahí, más producción de comida en sistemas con garancia. Vale, ahora empezará el gran punto. Bueno, perdón. Mira, 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 no te puedes quedar así. Tú tenías que estar en este. Luego esto pa' aquí. Y ya que me sobra, eso pa' ahí. Vale. Esto es una vez por detrás. Y este también. Estoy parándome demasiado aquí a cernear. No estoy avanzando por culpa de hecho. Gracias por ver el video. 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 Seguiré. Vale. Ah, guay. Y ahora creo que lo han pillado la nave queda libre para usar el pulmón. Pues con esta voy a pillar anomalías y después la voy a explorar. Chau. Chau. Entonces aquí tendría que producir un arco. Bueno, ahora, tío, vamos a ver. Con las naves. Ah, todavía no tiene. Pensé que eso acaba de pasar. Vamos a ver. 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 Vale, tenemos ya la visión de los agujeros de costa. Vamos a ver. 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 Vamos. Otro guardo, uno de asedio, o incluso dos, sí, es una buena opción. Sacar las nuevas, opción, y luego de charla. Ahora tenemos módulos viejos, pero los podemos cambiar, o alguno de ellos al menos, por el generador de scud, para tener un alcanso un poco más guiado. No vamos a ser guiados, así que fuera. Vamos a dejar uno de esos solo, o el de reparación, el de reparación cuente mucho. Y daño extra porque no es todo. Sí, vamos a hacerlo. Vale, check. Esto está actualizado, y esto no se puede actualizar. De hecho, no se puede actualizar tampoco, es una nave bastante rara. Vale. ¿Tenemos algo más que investigar aquí? No. Muy bien. Ya está marcado, tal, 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 todo check. Ah bueno, tenía que ir aquí. Ya será guay. Vamos a ir aquí a por naves y luego vamos a hacer que van siendo horas de avanzar por ahí. Vale. Vuelvan los militares. Bajaron mucho, pero feliz de sufrirán. Vale, ya nos podemos permitir sacar nuevas naves. 1, 2, 3, y luego elegimos entre este, o este, este, 1, 2, 3, 4, y después vamos a ver, vale, 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 y después de eso ya nos podemos venir aquí y decir que tenemos más, tenemos más de esto, y haremos también, bueno, estos vamos a esperar, a ver si tenemos más de esto, o de esto, tal, no, de esto que tenemos, bueno, poco a poco, este sí o sí, nos habría falta uno más, idealmente debería ser un defensivo, estos contra proyectiles, estos contra escudo, problema que no sabemos cual de los dos usan los otros, y luego este me da, y este me da, uff, vale, y anteriormente que pillé, pillé contra proyectiles, pues si anteriormente pillé contra proyectiles, vamos a pillar contra energía para ir un poco más equilibrado, y ya está, y ahora caballazo me acuerdo de que ya tenemos posibilidad de hacer tanques, ah, entonces va a ser tanques, Talmente nunca entendí mucho, porque se iba a querer llevar infantería por el Paráctez. Ah, vale. Cada uno de infantería son 5 de personal militar. Y estos son 15, así que realmente cada uno de estos es 3 de estos. Vale. Así que si quisiéramos tener el mismo número, deberíamos estar casi así. ¿Qué debería? El último no, porque me va a hacer falta eso para el siguiente edificio 1. Vale, aquí podemos ir mejorando los Tániques. Check. Vale, me gusta. O alguna rampa. Sí. Haroshem. Vale, pues nos vamos a comer Haroshem ya. Check. Y seguramente los siguientes... Me gustaría que fuesen los Calgaros, pero no van a ser. Así que seguramente sean los a menos. Bueno, aquí no me dice... No, no me dice el coste. Y aquí? Vamos a ir a propagarse oportunamente, y aquí enero. Vamos a jeter y enero. Y aquí ya voy a investigar todo ya, si, vale, y estoy haciendo esto sin haber colonizado no sé muy bien por qué, si no me caben más, vale, este debe ir pensando en ya, 15, 15, y este muchísimo más, pero este me da mucha menos felicidad vale, ya toco check y los gaseosos debería ir pensando en cómo pillar esto que hará con control no, anda, mira, esto no me lo sabía alt alt encima de esto control encima de esto ah pues, mira que bien vale ok 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 bien aquí hice una cosa mal que es que debería haber puesto el héroe que tengo en un sistema de mira creo que era en la capital para que subiese un porrón de niveles gracias a esto pero bueno más curiosidad a un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.